Douglas como que es muy esquivo al amor, nos tiene a todas como que no, me casaré a los 60 y no sé cuántos, mi amor hoy a los 35 y bueno, y no es un secreto que es un chico muy guapo, Douglas es muy simpático. No, espérate, ahora te viene lo más espectacular de Douglas, que resulta que se enamoró y de una de las contendientes de esta temporada, ¡toma! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¿De quién se enamoró de las contendientes? ¡No lo digo! O sea, da una casualidad que luego se la encuentre en la vida, así me entiendes, y compartan y se enamoran. ¡Diablo! ¿Te imaginas? Nosotros como buenas amigas nos preocupamos de que él se enamore, que busque una chica que le corresponda, porque pues sabemos que él es un buen chico, entonces vamos a ver si perfilamos a alguna chica, no sabemos si aquí dentro o fuera, creo que tenemos más posibilidades fuera.